Mariledi Paulino acaba de ganar la medalla de oro en los 400 metros femeninos, convirtiéndose en la tercera atleta dominicana en lograr una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Además, esta es su tercera medalla olímpica. Pero, ¿de qué parte de la República Dominicana es Mariledi? Ella nació en el pueblo de Don Gregorio del municipio de Nizao, en la provincia de Peravia, el 25 de octubre de 1996. Fue criada por su madre, Anathalia Paulino, quien ha sostenido a su familia con gran esfuerzo. Actualmente estudia Educación Física en la UAS y es miembro de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Están robando de momento el liderazgo, pero Paulino, fue buen ritmo, iba sobre la última curva y Paulino se empila hacia el oro. Y atención con el récord mundial que es de 47'60 de Maricorch. No puede de eso ser Paulino. Voce a la última correcta, voce a los últimos metros. Mori Leivi por Latinoamérica por República Dominicana. Mori Leivi Paulino, gozar de oro para República Dominicana. 48'15 y nuevo récord bolímpico. Nuevo récord bolímpico. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, apriete. Está apretando ya la moronita. Está apretando la moronita. Ahí va. Está apretando la moronita. Está apretando la moronita. Está apretando la moronita. ¡Ajuta! De pobrecita las otra van. De una patita. 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 Gracias a Dios, gracias a Dios La otra parte Mary Lady Primero Dios, después Mary Lady Siempre confiamos en ella Siempre, en verdad Se preparó para eso Y lo logró Y valieron la pena Aunque muchas personas la vieron diferente Ella siguió en lo de ella Y todo el mundo se retiraba Ella no seguía en lo mismo Y mira hasta donde he llegado Me siento asombroso Ahora mismo me siento emocionado Porque en verdad sabía no que la iba a traer Pero en momentos en vela, en vivo Ahí la transmisión Me sentí diferente Gracias a Dios Que yo la tengo ahí pisando el tiempo Yo le dije a ella Que mientras yo te viva Ella no va a perder un juego ¿Cómo sientes ver un país apoyándola? Oh, pues alegre, alegre Mi corazón, mira Yo estoy conchole ¿Tú me veías calladita? Era ahí poniendo, poniendo Dios Usted le pide a Dios Lo que usted quiera Y yo te lo ¿Usted cree que yo voy a dejar a mi nieta Hacer así? No Amén, yo se la tengo siempre ¿Usted me veía calladita aquí? Era pidiéndole a mi Dios Que no me la desampare Que no me la de sola Todo lo más bueno Y lo más lindo Que se merece ella Ay, de mi niña querida Ay, de mi niña querida Ay, de mi niña querida Vamos Vamos Vamos, que tú puedes Vamos 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 de la mía Vamos Lo venció No importa Dale, mi amor Dale Dale Dara, coño Que tú eres dominicales Dale 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 Donî Dale 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 Hey Dale 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 ¡Gracias!